Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de pronunciación que les va a gustar mucho porque vamos a ver la diferencia en inglés entre estas dos letras, que también es la misma diferencia en pronunciación en español, pero que a veces nos equivocamos en ambos idiomas. Estamos hablando de la V y de la B, ¿ok? Ahí ya inmediatamente podemos notar una diferencia entre la V y la B, porque si las pronunciamos iguales, bien sea V o B, podemos caer en el error de, por ejemplo, estas dos palabras, vet, vet. Ese vet sería un cortico para veterinario. Voy a llevar mi perro al veterinario. I'm going to take my dog to the veterinarian. Pues yo digo to the vet, vet, vet. Pero vet con B es apostar. Ok, do you want to bet? Do you want to bet on it? ¿Quieres apostar algo? ¿Quieres apostarlo? Um, I bet she's coming. Ah, apuesto que ya viene. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos? Bueno, miren, la V o la UV, como le decimos en español, es labidental, por eso decimos V, V, V. Y esta V son ambos labios juntos. V, V, ¿ok? La V. Entonces, una es la V, que sería la V, o la V, ¿ok? Por eso aquí decimos VET y aquí decimos VET. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos para que luego hagamos unos trabalenguas a ver cómo nos va. Miren estas dos palabras. Miren que se pronunciarían en teoría ambas iguales, pero tenemos que pronunciarlas diferente porque inician con una letra diferente. Entonces, VOTE, VOTE significa ir a votar. Pero VOTE, VOTE significa el bote. Entonces, yo quiero votar por alguien. Voy a votar por tal presidente. Entonces, yo digo VOTE, VOTE. Voy a usar el BOTE. I'm going to use the VOTE. VOTE, VOTE. ¿Ok? Ahora miren esta. Miren que ambas se pudieran, pudiesen pronunciarse iguales, pero no. VAN. The VAN. I have a VAN. Tengo un carro, una van, una furgoneta. VAN. That should be VAN. Que en este caso, VAN es como prohibir algo. That should be VAN. Eso debería ser prohibido. VAN. VAN. ¿Ok? Lo mismo VEIS. VEIS. VEIS, que sería el florero. VEIS. Y VEIS. VEIS, que sería como la base. ¿Ok? Hay palabras que son muy comunes, que las usamos todos los días, como VACATION. I'm going on VACATION. Si yo digo, I'm going on VACATION, vamos a sonar muy mal. VACATION. Y BEAUTIFUL. BEAUTIFUL VACATION. BEAUTIFUL VACATION. ¿Ok? Ahí están todas dos. Tiempo de que hagamos TONG TWISTERS. Otra lengua es para que practiquemos todo esto. Miren este que les preparé por acá. Miren este que les preparé por acá. BETTY BOUGHT A BIT OF BUTTER. BETTY BOUGHT A BIT OF BUTTER. BETTY BOUGHT A BIT OF BUTTER. O BUTTER. Quiero que ustedes lo hagan ahí en casita. BETTY BOUGHT A BIT OF BUTTER. BETTY BOUGHT A BIT OF BUTTER. O BUTTER. BUTTER, como los británicos. O BUTTER, como los americanos. BETTY BOUGHT A BIT OF BUTTER. Ahora con la V. Con la V. ¿Cómo lo decimos? VIVIAN'S VELVET VEST VIVRATED VIOLENTLY. VIVIAN'S VELVET VEST VIVRATED VIOLENTLY. ¿Ok? Ahí está, amigos. Una clase de pronunciación para que pronunciemos, obviamente, muy bien tanto la B como la B. ¿Ok? I'll see you later, my friends.